para que te concentres yo voy yo voy yo voy yo ponselo mas alto para que no se oiga yo voy no.. voy a sembrar jamie nooo nooo porque que no lo estas haciendo como el vieja esta caada de atras oh my goodness no tejes pena dale ¡Gracias! 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 Next verse One hope I see you again One I hope I love you Dream of And I'm wishing you Just And happiness One of all this I'm wishing you Love My favorite part And I Love you 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 Love you Love you Love you I got such crazy kids Love you Love you Love you Love you Love you Love you